Antes de pasar al Tecnos Combo, me gustaría comentar un tanto de dónde vengo, es decir, mi espacio profesional desde hace algunos años, como la Universidad de Michoacán, la Universidad surge al calor de las movilizaciones de los años 80 en América Latina, que pasó por una serie de regímenes militares, es decir, en el caso mexicano, algo que pasa hace años, lo llaman bonapartismo, es decir, el dominio de un partido de Estado, una ideología llamada el nacionalismo, que en determinado momento, a través de las políticas de Estado, una forma muy peculiar a la población indígena, proyecto nacional, con un carácter eminentemente subordinado e invisibilizador. Esta circunstancia empieza en México con las movilaciones de los años 80, que es bastante... Mientras la movilización, por ejemplo, de las organizaciones y movimientos sociales que consideramos bajo la ideología de la izquierda, también movimientos del conservadurismo mexicano desde los años 80 y que en determinado momento varias fuerzas concluyeran. Tenemos así que durante 20 años, con una intensa movilización democratizadora en el país, con diferentes expresiones políticas e ideológicas, a una transición del caso mexicano, a partir de mi interpretación, es una transición desde hacia la derecha. Varias formas del partido que en aquel tiempo destinaba a la izquierda mexicana comentaba la formación política de ese partido, destacada hoy, y está al frente en la coordinación de las llamadas universidades del bienestar. Se había trabajado muchos años y nunca se imaginaba que la transición se iba a dar por la derecha. En este marco... En este marco... ...de moda... ...de... ...yudalización... ...de lecto... ...y ya después de... ...de acción nacional, Vicente Fox, planteó que... ...había que ciudadanizar... ...yudalizar... ...yudalizar las universidades... ...abrir los espacios... ...a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas... ...para que... ...con... ...de calidad. ... ...ya tenía... ...un... ...de estar en... ...la agenda política nacional... ...porque a raíz del... ...levantamiento zapatista de 1994... ...en... ...entre el gobierno... ...federal... ...y el ejército zapatista... ...con... ...partición... ...importada... ...que... ...el... ...de derecho... ...a los pueblos originarios... ...en un sentido... ...autónico... ...de contar... ...con sus sistemas... ...de salud... ...sus sistemas... ...de comunicación... ...propios... ...sistemas... ...de educación... ...que correspondiera... ...a las necesidades... ...de la sociedad... ...el anuncio... ...de Vicente Fox... ...en la localidad... ...de San Felipe... ...del Progreso... ...cuajó muy pronto... ...de allegada... ...y periodistas... ...y dirigentes... ...en esa reunión... ...en la cual... ...Foxy... ...firmaron una minuta... ...al calor... ...de los debates... ...y comentaban... ...que... ...los asesores... ...de Vicente Fox... ...se agarraban la cabeza... ...porque... ...había nacido... ...oficial... ...de universidades... ...interculturales... ...con... ...acento indígena... ...el largo de los años... ...contamos con... ...once... ...universidades... ...interculturales... ...en todo el país... ...de México... ...tene 22 estados... ...contando... ...la ciudad capital... ...y... ...reciente... ...conferencia... ...cuando el día... ...internacional... ...de... ...recientemente... ...mes más o menos... ...de educación superior... ...educación pública... ...vexicana... ...que... ...universidades... ...caquiles... ...de provincia... ...las que no están en la... ...capital... ...complando este gobierno... ...las... ...universidades... ...interculturales... ...estados de la República... ...estamos... ...como... ...no... ...intercultural... ...como... ...la... ...foblar... ...mexicana... ...de adeveras... ...que estas tablas... ...no fuera... ...de adeveras... ...de ser... ...en... ...federal... ...está dando señales... ...que... ...necidades... ...interculturales... ...deben... ...atender... ...necesidades... ...de las... ...de los pueblos originarios... ...o aquella que requiere... ...publicación... ...estamos en una nueva circunstancia... ...todavía... ...municar... ...o... ...marco... ...normativo... ...de las... ...universidades... ...interculturales... ...pasa... ...a la discusión... ...en cada... ...universidades... ...interculturales... ...como les comentaba... ...el momento... ...11... ...momentos de su fundación... ...2006... ...2002... ...que empezaron las primeras... ...nuestra universidad... ...bajo modalidades... ...de educación... ...para 2007 empezamos... ...las primeras licenciaturas... ...cos... ...están... ...miradas... ...puestas... ...por parte... ...pública... ...a veces... ...una... ...es... ...no... ...entos de clausura... ...está... 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 ...y... ...si me permiten... ...ya pasaría... ...el tema... ...que nos... ...a... ...ponencia... ...donde hablamos... ...del saqueo... ...histórico... ...de... ...de comunidades... ...indígenas... ...y... ...este saqueo... ...eh... ...se... ...en términos... ...eh... ...sicuencias actuales... ...pasaremos a la segunda... ...se elimina... ...por favor... ...a la segunda diapositiva... ...conquista y colonización... ...que ha sido realidad... ...de... ...que... ...procesos naturales... ...uno de los instrumentos... ...concomulación originaria... ...de capital... ...europea... ...contó... ...en su trazo... ...a... ...modo de producción... ...dominante... ...en extenderme... ...mucho... ...as... ...comunos... ...concomunos... ...no... ...de historias... ...de... ...historias... 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 ...que... ...irrumpió... ...en la segunda década del siglo XX... ...comunos... ...que... ...por ejemplo que la... ...encomienda había sido... ...no era serbido... la cultura originaria de Capital en México semifuncional del sistema capitalista que va a extender por esos años José Miranda historiador mexicano formado en España en la residencia de estudiantes en la época de la guerra civil de la primera organización política, la primera racionalidad política que se había dado en el continente apegándonos a esta definición de Enriquecemos en tiempos relativamente recientes estas expresiones del colonialismo han tenido como objetivo el patrimonio cultural de los pueblos originarios premisas globalizantes comerciales de la secularización deliberada de estas poblaciones es fundamentalmente porque el patrimonio cultural de las comunidades indígenas de vincularse a mercados más allá del mercado nacional y algo sobre los últimos aportes respecto de la defensa del patrimonio cultural la trama organizativa y normativa que se ha venido desarrollando con este gobierno el 19 se creó un foro y se compagaron una serie de ideas y salieron en la voz de las propias organizaciones de yo no un término peyorativo en esto indígenas gente vinculada a las expresiones artísticas como desde Papantla estas organizaciones por ejemplo organizaciones de tejedoras mujeres en el ámbito latinoamericano recuerdo que guatemalteco pronto se encontraron empresas aparentemente bien intencionadas muy pronto ya empezaron a pedir un porcentaje sobre las ventas del exterior de organizaciones intentar como las acciones la folclorización de estas pues en un intento evidentemente hemos el cosmético de exhibir el patrimonio cultural indígena la superficialidad sin contar lo que se llama el otro México el batallero el México profundo los origines siguiente esta manera haciendo un poco de historia el trabajo de los creadores sindicamente ha tenido una interpretación distrital por parte de los invasores con los conquistadores europeos mejor de los casos por ejemplo cuando la invasión española estas circunstancias que se dan miedo de los nuevos portadores de la llegada en este caso a los pueblos aparecía muy de manera muy frecuente en los códices indígenas la cruz había sido engañados por el diablo y por ejemplo en el caso del sudeste mexicano a Cuba vamos a decir en la península de Yucatán un rico testimonio histórico de los pueblos mayas que ahí habitaban ni habitan ten es el códices solamente ten a la quema conquistadores otro tratamiento que se le ha dado a el tratamiento en torno a la suma habilidad que tenían por ejemplo los que podríamos decir modernos artistas plásticos indígenas bajo las necesidades expansivas ideológicas del cristianismo que se ha fundamental su cosmovisión una historia de arte que por ejemplo pintor indígena y un español cuando en pasajes que es la mejor manera de identificar este indígena era abundancia de sangre en las imágenes de cristo y esto de jesucristo tenía que ver la interpretación asquerosa de la sangre indígena teniendo en cuenta que la sangre formaba parte de su cosmovisión y no tenía la misma visión que la cosmovisión cristiana europea ha habido una interpretación una suerte de sustitución con por la ciudad del estado de puebla en cholula 365 años y si no daríamos a favor de la interculturalidad se llama la atención en ese sentido es nuevas iglesias que asentaron el derrumbe o físicamente por sobre los antiguos empleos prehispánicos en cholula en el cual anda recorriendo la ciudad llega una iglesia muy importante hace pasar el nombre bajo unos escalones y uno corre la parte del sótano pánico ideas sobre las alturas que también pasan por esta cosmovisión la siguiente y por eso retomando la destrucción y el saqueo han sido constantes a la hora de relacionarse las culturas indígenas más había un rápido ruido por los tiempos el siglo 19 el siglo que los historiadores llaman formativo de la nación mexicana solida proyecto de nación paradójicamente liderado y de un presidente liberal de origen indígena indígena desaparece la plástica mexicana durante el siglo 19 hacia fines a la etapa del porfiriato la revolución aparece un célebre maestro saturnino herrán en la escuela de san carlos una escuela que todavía desde la época colonia existía estaba la real escuela de san carlos después escuela de san carlos acecas y hoy es una importante que hay en el país bueno y saturnino herrán maestro de los que constituyeron el mismo mexicano empeza a plasmar en su plástica las figuras indígenas y apenas haciéndose visible desaparecido prácticamente de todas las imágenes oficiales y saturnino herrán es el herrán es el precursor en este sentido de los grandes delismo mexicano y herreras José Clemente de Alfaro Siqueiros y con ellos ya a partir de una pedagogía cívica monumental se pretende enseñar pedagógicas de la época al pueblo mexicano las imágenes de una grandeza milenaria y de todo esto mana el patrimonio cultural indígena no sólo de la interpretación mestiza del pasado indígena y su apropiación digamos que una constante también de la representación de sí de sí mismo entonces y entramos ya para continuando en este rápido recorrido a través del tiempo en los años 60 hay lo que Pablo González Casanova denomina para México el colonialismo que es una nueva forma de asimilación del indígena mexicano ya no a través de los imperativos de la conquista sino de las necesidades de colonización del estado mexicano y pasamos por favor a la lámina 8 la diapositiva 8 y esto ha marcado las políticas del estado mexicano durante una buena parte del siglo XX siguiente la número 9 y continuando con este salto mortal ustedes me dirán en los comentarios llegamos a los acuerdos de San Andrés de los Pobres en 1996 cuando las comunidades indígenas se expresa que deben ser sujetos de derecho público eso hay una ley indígena del año 2001 cinco años después de los acuerdos de San Andrés que algunas voces críticas le han llamado la contrarreforma indígena que deja de mirar a los indígenas como sujetos de interés público para transformarlos en de interés público nuevamente mismo esta extrición del indígena para sí va cediendo paso el viejo indigenismo que como diría el intelectual indígena Nahuatl Natalia Hernández es solucionar los problemas sin el indígena porque es el sustrato de los debates actuales de la defensa y preservación del patrimonio cultural no se transforma legalmente en sujetos de derecho en ese sentido está caminando la nueva ley el proyecto embarcados entre la protección del Estado muchas veces interesada y ajena a las realidades de los pueblos indígenas y de empresas que como dicen en México su agosto su gran negocio es el mundo y tenemos así es decir tenemos el caso de un artesano indígena que deliberado en Estados Unidos ratito vieja historia en América Latina ya estaban siendo patentados de México y fuera de América Latina entonces tenemos ese caso también que todavía más complejo de cómo afrontar indígena en una legislación internacional que muchas veces a nuestros pueblos no los beneficia lámina 13 o de empresas cerveceras de las imágenes del arte indígena para promocionar este tipo de práctica las comunidades que son utilizadas en las imágenes de las mercadotecnicas las consideran una ofensa o que no están de acuerdo de la lámina 14 por favor y destacar que el patrimonio cultural indígena es parte sustancial de su cosmovisión y como sujetos de la intercultural pueblos indígenas universidades interculturales públicas del sector este oficial interculturales que las hay que operan de una forma más independiente aumentar la reflexión al respecto y si tomo una definición muy importante de la cultura puré pecha de la cultura puré la importancia aquí señalo la diapositiva el nosotros ante el yo es decir entender la esencia de lo colectivo para estas comunidades y pueblos entender la importancia de que los procesos de toma de decisiones respeten ese ser colectivo y eso también forma parte de esta nueva ley y ya con esto termino para dar lugar a las interpretaciones comentaba la génesis de un nuevo marco normativo la pandemia que como otras cosas las han hecho también mucho más difíciles que está en el senado de la república la encargada de la comisión que lo atiende la senadora Susana Jark del partido gobernante y muy vinculada a la música en el estado de población indígena de Oaxaca del pacífico está impulsando junto con otros senadores un proyecto de ley atienda todas estas necesidades la que este patrimonio cultural de los pueblos indígenas sea efectivamente de ellos y como blindarlos contra prácticas de saqueo de cratería de folclorización o de uso totalmente irrespetuoso los diseños por ejemplo de las mujeres indígenas hace un año pero estaban algunas de ellas como se habían plagiado sus diseños de trajes hermosos de las mujeres indígenas diseñar bermudas para que la gente exhibiera sus buenos o malos cuerpos en las playas entonces todo esto forma parte de un marco de protección en el cual hay una amplia participación de comunidades indígenas en este encuentro que me refiero para artistas intelectuales indígenas de México de Guatemala de Bolivia se aparte se le quiere dar una dimensión latinoamericana a estos problemas bueno y de mi parte sería todo agradezco nuevamente la oportunidad que me brindan de tener esta conversación con ustedes y que somos todo oídos para opiniones preguntas críticas y protestas si las hubiera muchas gracias muchísimas gracias doctor Alfredo por su participación gracias por ser parte también de esta familia uniminuto que reflexiona año a año en este tema del patrimonio cultural queremos invitarlos para que formulen sus preguntas a través del chat del evento en nuestro canal de youtube y si hay alguna pregunta por parte de nuestros moderadores también el doctor Jorge Culemeyer Jorge Hernán Gómez Rafael Borges Manuel Mejía también y las personas que quieran formular sus preguntas pueden hacerla abiertamente en este momento tenemos la primera pregunta así es Martica del doctor Juan Carlos Mendoza primero agradecerle al doctor Alfredo Rajo por su conferencia dice Juan Carlos y luego nos pregunta de qué manera la academia puede ayudar a la reivindicación de los saberes de las comunidades indígenas bueno esto si tengo el micrófono abierto esto pasa por una situación eminentemente curricular es decir el decreto de creación de nuestra universidad establece la necesidad de brindar educación de calidad a palabras más palabras menos pueblos originarios y comunidades que tradicionalmente han sido excluidas del sistema educativo ven dar los avances más importantes cultura occidental en diálogo con los saberes ancestrales de los pueblos originarios esto que suena muy lindo es muy difícil ponerlo en el papel en los programas de estudio pero en eso estamos y creo que tenemos en ese sentido dos grandes retos construyendo una currícula cada cuatro años estamos modificando los planes de estudio según la normatividad aplicable y en ese sentido cada vez transitamos más hacia la incorporación de los pueblos originarios jóvenes y sobre todo en un proceso muy interesante que se está aquí en el estado de Michoacán y en el país que es el de la reindianización todos estos elementos nos hacen en primer lugar construir un modelo de universidad no excluyente en el cual puedan estudiar jóvenes de las comunidades indígenas y los que no son indígenas en el cual sobre todo puedan diálogos entre sus propias culturas por ejemplo en nuestro reglamento de ingreso permanente y promoción del profesorado la figura del sabio comunitario que también puede y debe participar en nuestra universidad nosotros por ejemplo tenemos una carrera de la cual yo no participo yo pertenezco a una carrera que se llama comunicación intercultural en arte patrimonio arte y patrimonio cultural y hay varios artesanos indígenas que imparten clases y las universidades pueden contribuir en este momento de manera modesta porque si observamos el peso presupuestal no tengo aquí cifras pero de las universidades intercultural de las otras universidades es una parte mínima la que se destina a estas universidades que generalmente viven situaciones de permanente penuria presupuestal entonces estas circunstancias limitan también nuestro trabajo pero nos van fortaleciendo ante los retos que enfrentamos y sobre todo los retos de que el quehacer universitario esté presente en nuestras universidades como lo establece uno de los cuatro pilares de nuestro modelo pedagógico que es la vinculación comunitaria profesor Manuel si estoy contestando de alguna manera a tu pregunta espero que sí si no seguimos en este diálogo claro que sí bueno le damos a la audiencia a Marta para que podamos seguir en el chat de youtube presentando nuestras inquietudes de tal manera que el doctor Alfredo Rajo pueda resolvernos cada una de ellas sobre la ponencia que acabamos de recibir claro que sí la invitación está abierta para todos nuestros participantes en este segundo encuentro internacional de patrimonio cultural ya en esta sesión de la tarde cuando estamos teniendo mucha más información donde después de compartir en las mesas de trabajo también vamos abriendo un poco más el panorama y conociendo las distintas miradas de nuestros ponentes así que si usted tiene alguna pregunta para formularle al doctor Alfredo Rajo no duden hacerlo a través de nuestro chat de youtube o si quieren pueden nuestros moderadores abrir sus micrófonos y formularle directamente una pregunta al doctor Alfredo Rajo yo quisiera decirle al doctor Alfredo bueno nosotros uniminuto ya en las horas de la mañana en la apertura nuestra vicerectora Amparo Cubillo nos hacía como un preámbulo del minuto de Dios como ese sueño también del padre Rafael García Herrero donde él tuvo la cultura en primer instancia muy metida en su mente y en esta construcción de este barrio esperamos algún día tenerlo aquí en Colombia doctor Alfredo para que conozca nuestro minuto de Dios donde tenemos muchas expresiones artísticas donde incluso desde la misma universidad donde tenemos nuestras carreras de educación artística queremos también hacer un aporte valorar todos estos estas expresiones que nos hacen avanzar y crecer como civilización usted qué mensaje quisiera darle desde su experiencia también a un minuto en este proceso que lleva también de la recuperación de este patrimonio cultural en este sentido un mensaje es nuestra universidad tiene un lema proviene fundamentalmente de la cultura porépecha aunque que también forma parte de las cuatro culturas originarias del estado de Michoacán este lema es dice tal cual caminar en la sabiduría es decir y vaya que por lo que me comentan y por lo que me he podido enterar de las experiencias de la universidad un minuto esta expresión que tiene de llegar a todos los rincones de Colombia una educación que tiene fundamentalmente la mirada en que a partir de sus concepciones religiosas las cuales respeto mucho educación es un servicio y como servicio tiene que extenderse a todos y en especial a quienes más los necesitan entonces esta experiencia muy enriquecedora que tienen ustedes como universidad a partir de todo un cuerpo filosófico teológico que es muy importante en términos de lo que llamamos nuestra América pues es para nosotros muy importante y es de igual manera sugerente poner a dialogar nuestras experiencias en un sentido plenamente intercultural nosotros estamos en determinado momento tenemos espacios 13 años de funcionamiento por la universidad y por ejemplo hubo un encuentro hace varios años entre ellos de la universidad que me mencionaban la del cauca huracán nicaragua otras universidades desde ecuador por supuesto este esta universidad de la mauta huasai y nos llamaba profundamente la atención siendo méxico un país muy grande territorialmente hablando siendo un país donde han pasado tradicionalmente exiliados migrantes lo poco vinculados que estábamos en ese momento estoy hablando de hace 10 11 años con estas universidades que con menos recursos que los que dota el estado mexicano tenían una mayor de intercambios nosotros observamos como como cuando uno llega a una fiesta y nadie lo conoce amigos están ahí reunidos y nosotros éramos los anfitriones pero éramos para mi impresión los desconocidos de la fiesta y había todo todo un conocimiento entre sí altamente válido legítimo de estas universidades que se nota que tenían trabajo y proyecto conjunto desde hace muchos años creo que es tiempo de que a pesar de las dificultades que tiene nuestra América para de tipo económico de extensión geográfica territorial poder en determinado momento fortalecer este tipo de proyectos y de alguna manera el problema de la pandemia ha provocado que estos intercambios de manera más frecuente y nada más esperamos que podamos compartir saberes prácticas y sobre todo esperanzas y Gracias por ver el video.